Iglesia de Santa María Estamos a 788 metros de altitud, entre la orilla izquierda del río Aragón y la sierra de San Juan de la Peña. El municipio está formado por el propio pueblo de Santa Cruz de la Cerós, Vinacua, Lacuey y la venta de Escula Bolsas. Parte del término municipal se encuentra incluido en el paisaje protegido de San Juan de la Peña y Monte Oroel. En esta locución escucharé información sobre la iglesia de Santa María. Después puede dirigirse a la iglesia de San Caprasio. No la subestime por sus dimensiones. Sin duda merece una visita. Iglesia de Santa María La historia de esta iglesia está vinculada en su origen al cercano monasterio de San Juan de la Peña. Existía en el monasterio de San Juan una comunidad dúplice, es decir, era habitado por monjes y monjas. En el año 1025, el rey Sancho III instaura la regla de San Benito. En ese momento, el monasterio de San Juan cambia de nombre pasando a denominarse el monasterio de San Juan de la Peña, en una clara alusión a su emplazamiento, ya que se encuentra situado bajo una gran roca. Además, pasa a ser exclusivamente masculino y las monjas se trasladan a vivir aquí. Parece ser que entonces se construyó un pequeño templo de nave rectangular y cabecera recta. Sin embargo, la construcción de la iglesia actual y las dependencias monásticas tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XI por orden del rey Ramiro I. Tres de sus hijas residieron aquí, Doña Urraca, Doña Teresa y la que fue más influyente, Doña Sancha. Estaba casada con el conde Hermengol III de Urgell. Al enviudar, se instaló en Santa María donde ejerció como abadesa. Fue una mujer muy poderosa. Cuando reinó su hermano Sancho Ramírez, su apoyo llegó a ser fundamental. Las monjas benedictinas vivieron en el monasterio hasta el año 1555, momento en el cual se trasladan a Jaca. Cuando dejan de habitar el monasterio, empieza un rápido e implacable deterioro que provocó que solo conservemos la iglesia. Las excavaciones arqueológicas realizadas en el año 1991 arrojaron luz sobre la historia del templo. Después, se han acometido diversas restauraciones. Descripción. En este momento, le recomendamos que rodee la iglesia admirando sus proporciones hasta situarse en la cabecera. Es difícil hacerse una idea de la planta de la iglesia sin ver un plano. Es de cruz latina y tiene una sola nave rectangular. Está dividida en tres tramos por dos arcos fajones. Termina en el ábside central orientado al noreste ante el que se encuentra. Dos columnas con capíteles labrados lo dividen en tres lienzos y en cada uno hay una ventana. Ahora, fije su atención en esos dos bloques verticales que desde el exterior parecen simples contrafuertes situados a los lados del ábside. Si tiene la oportunidad de entrar al edificio, ponga cuidado en no desorientarse y reconocerá en ellos el lugar exacto donde están los absidiolos que hay en los brazos del transepto. Sobre el crucero, es decir, en la intersección de las naves, justo detrás del ábside, puede ver un elemento que se eleva sin llegar a alcanzar la altura de la torre. Es una estancia octogonal que al exterior tiene planta cuadrada. Era una cámara secreta. Probablemente se accedía a ella mediante una escalera de mano que podía quitarse o ponerse a voluntad. La entrada quedaba oculta. En un templo de estas características solemos esperar ver una cúpula en el crucero. Sin embargo, en el interior de Santa María solo vemos una bóveda de cañón. Pero, ¿con qué objetivo? Se ha interpretado que se pretendía evitar delatar la presencia de la cámara y de su acceso. Es posible que en ella se guardara el tesoro litúrgico de la iglesia. Y tal vez, en momentos críticos, sirvió de refugio a las monjas que vivían aquí. Hoy en día no se permite la entrada al público, pero sí hay una moderna escalera a la vista de cualquier persona. La cámara ya no es secreta. A la izquierda está la torre. Se alza orgullosa dominando el entorno. Tiene planta cuadrada y está dividida en varios pisos que tienen alturas diferentes. No pierda de vista las ventanas geminadas que se abren en sus muros. En este momento puede dirigirse a la portada principal. Al pasar por el muro sur, verá una puerta que probablemente daba entrada al desaparecido claustro. Ya está la portada principal. Fije su atención en el tejaroz con canecillos esculpidos. Bajo ellos, hay cuatro arquivoltas que apean alternativamente en columnas y pilastras. Las columnas tienen capíteles decorados. El arco exterior cuenta con una moldura de ajedrezado jaques en su lado externo. Una de las arquivoltas tiene como decoración 15 semiesferas. En la central puede ver labrado un rostro humano. Entre las arquivoltas y el dientel de la puerta se sitúa el tímpano. Muchos autores al estudiarlo consideraron que era una mala copia del de la catedral de Jaca. Sin embargo, para otros, la secuencia es justo al revés. El que tiene ante sus ojos sería el original y el de Jaca sería posterior. La pieza clave en la que se apoyan para establecer que el tímpano de Santa María es previo al de Jaca es el elemento circular que se encuentra entre los dos leones. Se denomina crismón. En general, el crismón es uno de los símbolos más representativos del arte románico. En este caso, además, el hecho de que sea considerado posible predecesor del de Jaca hace que merezca aún más nuestra atención. Ahora mire bajo el león derecho. ¿Ha estado en San Adrián de Sasabe? ¿Recuerda las margaritas en las mensulas de su ábside? ¿Y en la catedral de Jaca? En el círculo del crismón y en el borde inferior del tímpano hay unas inscripciones que, según Antonio García Omedes, se pueden traducir así. Yo soy la puerta. Por mí pasan los pies de los fieles. Yo soy la fuente de la vida. Deseadme más que a los vinos. Todos los que entran en este santo templo de la Virgen. Corrígete primero para que puedas invocar a Cristo. Ahora le invitamos a que, si está abierto, visite el interior de este magnífico edificio.